Bueno, sí, este es un trabajo que venimos desarrollando del año pasado con juntas vecinales y el proyecto es lo que es primeros auxilios, IRCP. Ya lo venimos dictando en varios sectores de la ciudad, en varias juntas y este fin de semana vamos a trabajar en el barrio Porvenir y el barrio Güemes. El barrio Porvenir a las 11 de la mañana y el barrio Güemes a las 18 horas. ¿Necesitas una incrisión previa? ¿Cómo es o se acercan directamente? Los vecinos, ya la gente de la junta, empiezan a informar, ya hay una folletería. Empiezan a informar y sí, es libre, gratuito y para que el vecino vaya en esos horarios y tome esta capacitación, que es tan importante. ¿Algún requisito necesitan? No, no, más o menos que tenga estructura física como para poder ya realizar la reanimación porque hasta un chico lo puede hacer, que pueda llegar a entender también todo lo que es el proceso del IRCP, pero sí está abierto para todos. Bueno, importante, como decíamos, que los vecinos estén capacitados en este tipo de cosas. Siempre no solamente por algo domiciliario que puede pasar, sino también como poder estar capacitado para ayudar al prójimo, ¿no? Es muy importante esta capacitación. Si bien también se vienen desarrollando en las escuelas, en diferentes tipos de lugares, en instituciones privadas, en clubes deportivos. Es muy importante que por lo menos un integrante de una familia pueda llegar a tener esta capacitación si fueran todos mejor, porque nunca sabemos si estamos expuestos a qué puede llegar a pasar. También trabajamos mucho con la parte de prevención de lo que es accidente en el hogar, con el tema también del monóxido de carbono, también el tema de las quemaduras, de los contactos con algún artefacto eléctrico. Todo ese trabajo es más que nada preventivo que venimos realizando con la Junta de Vecinales del Área de Protección Civil.